hace tiempo en redes sociales me habían preguntado sobre este reel rotativo que he usado en alguna de las pescas que hicimos con el canal y es el reel rotativo más económico del mercado les voy a mostrar un pequeño review para que vean que lo tengo hace unos dos o tres años y todavía funciona a la perfección si quiere empezar con el bike casting es de los más económico que hay obviamente como todos los reyes tiene acá la estrella para recoger tiene también el freno mecánico de lanzamiento que es esa rodita que estaba ahí y tiene un freno también que saca les muestra sacando la tapita presionando ese botoncito que tiene está directo sobre el tambor y es un freno centrífugo que también nos da cierta comodidad para los lanzamientos no tiene ningún freno magnético tiene solamente el freno mecánico que la rodita que les mostré antes en lo particular siempre lo he utilizado con multifilamento porque es mucho más fácil cuando se arme alguna galleta que sí o sí en algún momento se te va a armar poder sacarlo sin ningún problema la verdad que el reel me ha dado muy buenas prestaciones es de la marca albatros y como pueden ver también si giramos acá tiene devanador automático es muy muy económico y si quieren empezar con el bike casting yo les aconsejo que prueben con este tipo de riesgo es un reel que tiene cuatro rulemanes el material de cuerpo es de grafito y las relaciones 6.2 a 1 carga a unos 110 metros de nylon del 0 25 pero por experiencia propia les digo que no hay nada mejor que ponerle multifilamento le vamos a poner este multi que tenía ahí con su nudo hardware les dejo las especificaciones porque si lo quieren buscar yo lo compré por internet y la verdad que es una opción muy económica y la verdad que vale la pena aunque sea probarlo y darle una oportunidad a un reel que como antes le he comentado es de los más económicos del mercado si te gustó este rápido review o si ya lo tenés al reel y nos querés comentar tu parecer por supuesto acá siempre están abiertos los comentarios y esperamos tu opinión si llegaste hasta acá súmate a esta gran familia suscríbete y dale like